El distrito como siempre acatará las órdenes judiciales, el Instituto de Desarrollo Urbano ha hecho el anuncio de que va a interponer los recursos que le permite la ley, precisamente porque desde el distrito consideramos que le hemos dado buenas noticias a la ciudad. En los últimos seis meses hemos trabajado desde la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y el Instituto de Desarrollo Urbano en un nuevo plan silvicultural para las obras de Transmilenio en la 68. Hemos logrado reducir la tala en más de 32%, pasando de la autorización inicial para talar 2.027 árboles para llegar a una final de únicamente talar 1.375. Además se ha logrado acordar con la comunidad el traslado y cambio de lugar de más de 1.400 árboles que van a estar fortaleciendo el arbolado de esa zona de la ciudad. Sabemos que sacrificar árboles siempre es doloroso. Sabemos que implica un costo ambiental y social para la ciudad. Por eso nos hemos comprometido con un esquema de compensación de 5 árboles por cada árbol que desafortunadamente no encontramos forma de evitar su tala. ¡Gracias!